Pagá, estás aquí, se levanta un diariz, apagar y sin matir. Pagá, escucha el clavón, sintonía de un injusto al pez. Pagá, puede que no vivas hoy, pero tú siempre existirás mañana. No te olvidará, no te olvidará, aclamará y recordará. Pagá, escucha el clavón, sintonía de un injusto al pez. Pagá, escucha el clavón, sintonía de un injusto al pez. Pagá, escucha el clavón, sintonía de un injusto al pez. Pagá, escucha el clavón, sintonía de un injusto al pez. Pagá, escucha el clavón, sintonía de un injusto al pez. Pagá, escucha el clavón, sintonía de un injusto al pez. Pagá, escucha el clavón, sintonía de un injusto al pez. Todos nos sabremos quién es Para ti, para que nos cueste la asesina Para ti, para que nos cueste la asesina Para ti, para que nos cueste la asesina